Bueno señoras y señores, por problemas de memoria no se pudo grabar el anterior video pero a continuación vamos a mostrar en este segmento una gran hazaña de los integrantes de la productora nacional independiente Marjorie Guaramato Media Productions ellos se van a lanzar desde este muro cuando ustedes quieran muchachos se pueden lanzar vieron la hazaña realizada por dos integrantes de la productora nacional independiente Marjorie Guaramato Media Productions por allá tenemos a la animadora hablando de los integrantes que quedaron mareados supuestamente y con esto despedimos esta parte del segmento un saludo a la cámara muchachos